¡Suscríbete al canal! ...millones de mexicanos ascender a partir de las posibilidades que nos ha brindado nuestra UNAM. Siempre con una gran emoción de estar aquí, rector. Muchas gracias. Una casa que es diversa y plural. A propósito, desde hace 49 años, a propósito de esta diversidad, desde Barrosierra, estuvimos ahí caminando con él en el 68, que un rector de nuestra UNAM no salía a marchar a la calle. ¿Qué te decidió hacerlo en este momento tan especial que vive el país, en esta convocatoria por la Unidad Nacional y contra los ataques sistemáticos del gobierno de Donald Trump? A ver, yo creo que México, la sociedad mexicana está muy agraviada por el señor Trump, lastimada en muchos sentidos. Nosotros estuvimos viendo qué podíamos hacer. De hecho, nos reunimos con distinguidos universitarios y directores de nuestras escuelas y facultades e institutos y analizamos el problema. En estos comentarios, juntos, decidimos tener una postura ante ello. Esta postura se salió en la prensa con un documento que se llama la UNAM por México y sale a la parte pública y cuando esto sucede, coincide con la formación de este grupo de organizaciones sociales que estaba planteando una posible marcha. Y congruentes con la postura que se había adoptado, decidimos invitar a la comunidad a que se manifestara también. Ahora, ¿qué respondes? No tendría que ver con lo de 68, Ricardo. Yo creo que son casos muy distintos. No, yo decía nada más que no había salido un rector nunca a la calle. Sí, entiendo que son casos diferentes. Pero retoma algo que dijiste en tu primera respuesta. Hablaste de una universidad plural, diversa. Hubo algunos sectores que cuestionaron tu presencia en esta marcha en la calle. ¿Qué responderías? ¿Tú te arrepientes en algún momento dado de haber estado ahí? No, de ninguna manera. A ver, yo creo que lo que perseguía la marcha, que era tener la repercusión internacional para hacer notar que estamos indignados, y se consiguió. Y esto creo que es una primera, algo que realmente debemos decir sí fue un buen resultado. Sí, estamos viendo aquí, podemos ver la respuesta en diferentes medios de comunicación importantes que dieron cuenta. Yo creo que coincidimos. Dentro de las cosas que hicimos, lo hicimos en el pasado, en los días siguientes, después de que salió este documento, fue enviar una carta a distintas universidades con las que tenemos convenio, poniéndonos a su disposición para los casos de aquellos muchachos que estuvieran en vulnerabilidad migratoria, y de alguna forma fueron respondiendo. Ya hemos recibido la adhesión de muchas universidades. Hoy en la mañana resultó que la Universidad de Pensilvania también se pone en esta circunstancia, la de Arizona, la de California, y muchas de las sedes con las que estamos trabajando. Entonces, aparte, habría que decirles muchas gracias también, que se notara en una marcha que estamos los mexicanos preocupados por las condiciones de estos jóvenes y de estos mexicanos en general que están en los Estados Unidos, y esto yo creo que se obtuvo. Internamente, pues sí, sí hubo problemas, es público, hubo divisiones entre las estructuras convocantes a ello, y en nuestra comunidad universitaria también hay gente que opina diferente y que está en su modelo de derecho. Ahora, dime, ¿cuáles son los mensajes fundamentales emanados de esta marcha, en el orden que quieras, hacia el interior y hacia el exterior? Primero hacia el exterior, ¿qué nos decías? Yo creo que hacia el exterior es una manifestación, es decir, México está en contra de estas políticas. Está de pie en México, es un país libre y soberano. Es hacia el exterior, yo creo que es la manifestación más importante. ¿Y hacia el interior, correcto? Hacia el interior, yo creo que sí se muestra la necesidad de un cambio de rumbo en general, de lo que México requiere hacer en el futuro, tanto en lo que es política exterior como en lo que es comercio. Indudablemente el INE está trabajando en muchos grupos y la universidad también pondrá a sus académicos a trabajar en sectores con temas específicos para poder lograr ello. Ahora, ¿cuál sería la diferencia sustancial? Esta marcha convocó en gran medida a la unidad, pero ¿cuál es la diferencia sustancial entre unidad? Yo creo que de ninguna manera se pretende tener una política clara. Yo creo que lo que México busca es certeza en las acciones que se están tomando por parte del Estado y sirva también esto como un llamado a la necesidad de que suceda eso. También la marcha me parece que plantea que algo tenemos que hacer aquí, porque hasta ahora pareciera ser que este gobierno del señor Trump, que apenas ha cumplido tres semanas, parece increíble. Parece como seis años ya. Sí, nos ha puesto contra las cuerdas y nada más reaccionando como si nada pudiéramos hacer aquí adentro. Incluso daba la impresión de que las propias comunidades allá nos estaban poniendo el ejemplo, incluso comunidades sajonas, ciudades, universidades, que dijeron aquí no vamos a permitir que entre la persecución contra los ilegales. México no se haya manifestado en ese sentido. Yo creo que algo que también se consiguió en 16 ciudades fue de la República Mexicana demostrar que sí estamos indignados y que estamos con ellos. Y es otro gran mensaje que se pudo enviar. ¿Pero tú crees que ya salimos del shock? No. ¿Todavía no? No, yo creo que todavía seguiremos viendo acciones de agresiones en nuestro país y la realidad está sucediendo y tendremos que tener posiciones mucho más firmes. Pero además de eso, ¿tú crees que aquí vamos a poder mantener este espíritu de respuesta e incluso llevar adelante iniciativas frente a este embate inédito en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos? Sí, aunque yo no creo que tienen que ser por marchas necesariamente. Esta marcha sobre todo yo creo fue para demostrar que estamos indignados y ahora hay que tener propuestas, como bien dice. Hay que empezar a trabajar en cosas concretas para recibir a aquellos que eventualmente este señor deporte o para hacer propuestas concretas sobre mejores condiciones de gobierno en nuestro país. Hablabas de tareas para la propia UNAM en este sentido, frente a la barbarie de estas determinaciones que de un plumazo pretenden romper reglas del juego en lo comercial, en lo humano, en lo diplomático. ¿En qué áreas podría nuestra universidad ir avanzando para plantear escenarios para esto que vendrá y que, como bien dices, puede ser peor aún cada día? Bueno, habrá que plantear nuevos escenarios económicos, indudablemente, de alguna forma distinta. Yo no soy experto en ello, pero tenemos un grupo trabajando ya. Hay otro grupo de relaciones exteriores que se ha dedicado. Este es un grupo interdisciplinar entre el CIDE, el Colmex, nosotros, el ITAM, para hacer propuestas concretas sobre políticas públicas en relaciones exteriores. Hay que trabajar sobre todo nuevas formas de mercados. Y haremos, inclusive, también tenemos que trabajar en lo que es la forma de desarrollos e innovaciones nacionales para poder tener mejor competitividad. Hablas de acciones por México. ¿Qué le dirías, finalmente, a quienes nos están viendo y escuchando y que sienten que el destino a partir de ahora y a partir de estas agresiones, insisto, sistemáticas y brutales del gobierno del señor Trump, que el destino de México está en vilo y que ya no sabemos qué pueda pasar y que habremos de estar, simple y sencillamente, a la espera de cómo nos va a ir y de qué humor amanecerá el señor al día siguiente? ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? No. Yo creo que con gran optimismo. Hay que trabajar por México. Somos un país con iniciativa, con imaginación, somos capacidad creadora, tenemos una gran capacidad de trabajo y una gran riqueza natural. Yo creo que ante ello, indudablemente, hay que seguir empujando. México, durante muchísimos años, vivió sin tratados de libre comercio con los Estados Unidos. De hecho, y crecimos fuertemente en esa época también. Sí, tenemos que encontrar nuevas formas de desarrollo y para ello tendremos que trabajar unidos en ese sentido. Algo más que puntualizar, señor rector, que no te haya preguntado. No, agradecer, Ricardo. Yo creo que es importante comunicar esto que hemos estado comentando. No es el momento de medrar políticamente con esta situación. Hay que estar unidos por por nuestra nación, por buscar un mejor México, un México distinto, un México que dé cabida y que elimine la inequidad social que tenemos. Doctor Enrique Grau, el rector de nuestra ONAM. Gracias por esta conversación. Este espacio no sabe, se queda abierto. Muchas gracias a ustedes también por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza, que yo creo que en estos tiempos es un elemento fundamental, la confianza. Yo los espero la próxima semana. Hasta entonces. Hasta siempre.